Los Vacation Homes es un modelo de inversión, con respaldo inmobiliario, en el lugar más importante del mundo como es Orlando, a menos 10 minutos de Disney. Y el concepto básico es ser dueño de la propiedad, poder vacacionar en ella y rentabilizar al máximo en el destino número uno turístico del mundo. Bueno, las propiedades que tenemos en Orlando son muy diversas. Pueden ser departamentos de dos habitaciones hasta casas de ocho habitaciones. Manejamos dos proyectos que son nuestros proyectos de estrellas, en los cuales encontramos ese tipo de propiedades y fundamentalmente va a depender que lo que nuestro cliente necesite, nuestro inversionista alija, es la sugerencia profesional que les vamos a dar. No hay restricción alguna por ser extranjero, para nada. De hecho, es un trámite más simple que para un local ciudadano americano, así que por lo mismo no hay restricción. La documentación que se solicita, normalmente nuestros clientes nunca tienen problema alguno de poder proveerlos. Los precios de los departamentos, los más pequeñitos, fluctúan entre los 265 y 300 mil dólares. Las casas intermedias de cuatro a cinco habitaciones, desde 360 mil a casi 500 mil dólares. Y las casas ya más grandes de seis a ocho habitaciones, en el orden de los 500, 600 mil dólares. Financiamiento, tenemos financiamiento disponible. El financiamiento va desde una entrada, un enganche de un 30 a un 40 por ciento. El banco presta la diferencia. ¿Cuántos son los montos mínimos para poder invertir aproximadamente la mitad del valor de la propiedad? La propiedad que escojan. Puede ser un departamento de dos habitaciones de 265 mil dólares aproximadamente. Van a necesitar cerca de 130 mil dólares. Con esos 130 mil dólares estamos cubriendo lo que es la entrada, lo que nos pide el banco, de poner de nuestro bolsillo 30, 35 por ciento o 40. El amoblado, lo que es la dotación para que la propiedad salga al mercado. Y los gastos de escrituración que hay en cualquier transacción inmóvil. Nuestro modelo de negocio lo tenemos determinado que funcione un 70 por ciento de ocupación. Hoy en día estamos al orden del 78 por ciento de ocupación anual, pero preferimos considerar para la toma de decisiones un 70 por ciento de ocupación anual. Bajo ese concepto, un 70 por ciento de ocupación anual, tenemos tasa de retorno dependiendo del tipo propia, entre un 6 a un 8 por ciento de retorno neto anual. Si un 6 por ciento de retorno neto anual por la operación del negocio te es interesante, tienes que informarte más de nuestro modelo de negocio. Definitivamente te va a interesar. Déjame darte unos datos adicionales. No solamente el 6 por ciento de retorno anual, ese es un extra, un plus, como le decimos acá. Tenemos la protección de activos en los Estados Unidos, la mayor protección de activos del mundo. Por otro lado, lo que es el dólar. Tenemos la inversión en dólar. Mira en tu país cuánto se ha valorizado el dólar en los últimos 2, 3, 5, 10 años. Un montón. ¿Cierto? Valorización. Valorización protegida. El modelo de negocio nuestro no tiene que ver con el ámbito residencial, tiene que ver con el ámbito hotelero, el ámbito comercial. También puedes ver las estadísticas y te va a dar cuenta lo sorprendente que son los números. No es solamente ese 6 por ciento. Si sumamos todos los factores, va a ser extremadamente atractivo el número final que vamos a llevar. Sabemos que tienen diferentes preferencias. Orlando, el destino número 1 turístico del mundo. Miami, un destino turístico diferente. Diferente, ¿cierto? De pareja, de noche, de playa, de shopping. Nosotros conocemos muy bien esos mercados. Tenemos oficinas en ambos lugares. Y obviamente estamos preparados para poder asesorarle. Ustedes díganos qué es lo que les gusta más. Dónde pretenden invertir. Porque acuérdense que esto va a ser una inversión que ustedes van a disfrutar. Si ustedes quieren disfrutar Miami, les vamos a buscar la mejor opción en Miami que la tenemos. Quieren disfrutar Orlando, la magia de Disney, de Mickey, tenemos las mejores opciones. Ustedes solamente tienen que dedicarle un poco de tiempo a nuestra asesoría. Nosotros luego, cuando ya concretemos la inversión, estemos en proceso, nos encargaremos de todo. Es un servicio de la A a la Z. Nos encargamos de buscar la mejor forma de inversión, cómo escriturar a nivel de una sociedad acá en los Estados Unidos. El financiamiento bancario lo llevamos de la mano para conseguir las mejores condiciones. Luego el equipamiento, el amoblamiento de la propiedad. Y lo más importante, la administración. Nosotros nos especializamos hace ya cuatro años. Tenemos más de 150 propiedades en nuestras carteras exclusivas de clientes. Que nos preocupamos de administrarlas, de cuidarlas y promoverlas mundialmente para que tengan el éxito tal cual como lo están teniendo en el día de hoy. Nuevamente, te invitamos a tener una conversación entretenida, una conversación inteligente y educativa. Para que tú sepas y tengas la posibilidad de sacar conclusiones y tener una opción más. Somos una opción más de dónde, dónde proteger los activos de tu familia que han costado muchos años tenerlos, ¿cierto? Te vamos a dar una opción muy interesante que luego del webinar vamos a sacar conclusiones en conjunto, ¿cierto? De ver cuál es la mejor inversión para ti, para tu familia, para seguir protegiendo tus activos, que sea el fin número uno. Te esperamos en el webinar. ¡Gracias!